No, no, pero porque es tan grande el Jester, se los está comiendo, no, hola, desapareció El día de hoy vamos a continuar viendo como sería Garden of Bambam capítulo 4 Veremos a todos sus nuevos personajes, desde este monstruo azulito raro hasta ver al Jester En el episodio anterior estábamos explorando esta zona con muchísimas puertas, pero algo aterrador aparecía del techo Era el gorila y nos llevaba a un nuevo lugar También tengan muy en cuenta este mural de aquí, porque nos mostraron todos los personajes de este capítulo 4 Seguimos avanzando y al final terminamos jugando como al Tetris con una cosa rara, pero una lengua nos atacaba ¿De quién es esa lengua? No lo sé, tenemos que construir rápido antes de que nos toque la lengua, no quiero terminar todo chupadote Ok, ponemos ese, seguimos bajando la construcción, será la lengua de Chamataki y Tamataki Podría tener sentido, o igual ya es la lengua de uno de los gorilas Seguimos bajando, arriba el Tetris, soy el mejor jugador de Tetris Tetris Professional Player Uy, la lengua, uy, ahí empezó a romper cosas Yo tendría mucho cuidado, eh, chui, yo tendría, no, nos tiraron No, no, estamos cayendo, uy, la caída Ok, estamos ahora a nivel de piso, ¿qué va a haber aquí? Era Chamataki, era Chamataki, ¿cómo lo supe? Eran ellos dos Uy, uy, empujan las cosas, corre, 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 vámonos Pero, pero ¿a dónde? Eh, eh, tranquilo, Chamataki, Tamataki Solamente estaba jugando al Tetris Soy su amigo ¡Oh! ¡Qué golpe le acaba de meter! ¿Vieron eso? ¡Ja, ja, ja! Me está hablando ¡Uh, otro mural! Me subió, me subió Creo que me dijo Que acabara con la cosa de la construcción, ¿no? ¡Oh! ¡Están peleando ellos allá abajo! Ah, pero me sigue atacando con la lengua Ok, tenemos un dron El dron ¿Qué vamos a hacer con el dron? Levantamos esos bloques Ok, ok, lo estamos llevando Ah, le vamos a ayudar para pelear Sí, mira, mira Le ayudamos a pelear y se los tiramos encima de Chamataki Bien, 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 bien Otro lenguetazo A recoger, a recoger Otro de esos Se lo vamos a tirar ¿Cuántas vidas tendrá Chamataki? A ver Tú, tortuga, lagartija rara, combinada No te bastó Con que te venciéramos ¡Una vez! Ya te vencimos una vez Y a, ya, puro cuetazo Ahora Vas a seguir peleando contra nosotros Sabiendo que perdiste Vamos por el tercer costal De cosas que le tenemos que tirar Levanta lo dron Y ahora sí Aquí se lo tiramos ¡Pum! Uy La lengua Uy, eso me va a dar, ¿no? Ay, otra vez voy para abajo ¡Se lo llevó! ¡Oh! ¡Rompió la pared! ¡No! ¡El Jester! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Toma! ¡Coach Pickles me acaba de ayudar! No, pero yo quería ver la pared La pared tiene a muchos personajes ¡Oh! ¡El Jester está trepando! ¿Pero qué hace el Jester? ¿Por qué me quiere atacar el Jester? ¡Si somos amigos! ¿Por qué me quieres atrapar? ¡Ay no! ¡Mírale los ojos! ¡Ay no! ¡Lo estás viendo! ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Top 10 cosas! ¡Más turbias del capítulo 4 de Garten of Van Van! ¡Uy! Llegamos arriba, ¿eh? ¡Lo va a tirar! ¡Va a tirar al Changuito! Debemos de ponerle nombre al Changuito ¿Qué nombre deberíamos ponerle? Coméntenmelo Carlos el Chango, ¿no? Suena bien, Carlos Está ahí arriba ¡Se acaba de tirar! ¡No! ¡La boca! ¡La boca del Jester! ¿Qué es eso? ¡Se acaba de partir en dos! ¡Oh, oh, oh! ¡A correr! ¡A correr! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Coach Pickle! ¡Me agarraste, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Es tu trompa! ¡Hay que irnos de aquí! ¡Nos estamos metiendo por la pared que rompió ahorita a Chamataki! ¡Pausa! 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 ¡El mural! ¡El mural está muy diferente! Son todos los monstruos Pero endemoniados Si se dan cuenta En la parte izquierda Tenemos A... Que todos Menos el Jester Están como modo enojados Y en la parte derecha Tenemos a la familia bonita La familia que ya conocemos Pero Igual todos están ultra mega enojados Jester Jester No me vas a atrapar Estoy con Ernesto El elefante ¡Uh! Lo tiramos ¡Ja, ja, ja! Eso fue muy fácil, ¿no? No creo que se rinda tan... No, mira No se rinde tan sencillo Hay que darle otro botón ¡Drone! ¡Uh! ¡Ese chango ¡Cómo me encanta! Es muy bueno Pero otra vez nos persigue El Jester Otra vez Para... Ay, la brincó Ay, la brincó Toma Otra patada Y lo sigue brincando Jester Jester Espérate un rato Tu zapato de aquí Está re facher ¡Ja, ja, ja! Yo fijándome en las patas De los personajes ¡Ayuda! Me persigue un tipo de dos colores Y no se rinde ¡Uh! ¡Gibanium! Acabamos de llegar ¡Uh! ¡Qué buena pausada Acabo de tener aquí! Le están aplicando Una juguigugi Va a terminar aplastado ¡Ja, ja, ja! Ok Otra sala nueva Ahora ¿Dónde estamos? ¡El doctor! ¿Qué haces tú aquí? ¿Y tal, Víctor? ¡El brócoli verde! Creo que ya son amigos, ¿no? Porque no me están atacando El doctor siempre fue bueno Pero, Víctor ¿Tú no me quieres matar? Ok Que agarremos la tarjeta Que está de este lado Tarjeta azul Ok Tenemos una tarjeta La puerta es roja, ¿eh? Acabamos de abrir ¡Ja, ja, ja! Esa, esa No, 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 no Los colores eran diferentes Un puente Nunca pasan cosas buenas En los puentes Está pasando Ernesto El doctor Víctor No quiso entrar Y atrás teníamos Al chango Al gorila Al de rosita Tiene demasiados nombres Que no sé cómo decirle Y se fue Se fue levitando No 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 Pero, ¿por qué es tan grande El jester? Se los está comiendo No Me cae Me tiró Se los come No No Coach Peckles No Súbanse Súbanse Ok Salvamos al doctor Pero Ah, se salvó Oh Ok Se salvaron los dos Que me importan Ya que te comas Al gorila Está bien Adelante Cometelo Oh Y me pegó Me mandó al vacío Y esta sala De aquí Acabo de caer Como 30 pisos Y llegamos A una sala De un pulpo ¿Raro? Patricio El pulpo Reglas Del transporte Número uno Mantente quieto Número dos Respeta la regla uno O sea que Estar quieto Como la biblioteca Pero sala de transportes Uy, si Son puros teleféricos Pero en verdad Es que son demasiados Lugar que mires Lugar que ves Un teleférico Yo me puedo poner A contarlos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O sea Hay fácil Más de 50 Y eso que yo creo Que me quedo corto Estamos dirigiendo Ahora el teleférico Vamos para adelante Aún no tenemos Que llegar No estoy viendo Ninguna puerta Supongo Tenemos que llegar Hasta el fondo Esquivando Todos los demás ¿No? Algo me va a aparecer Aquí Esto está Demasiado tranquilo Uy Lo acabo de invocar Va a ser el pulpo ¿Pulpito? Estás descansando Aquí abajo Ay, es que soy tonto Rompí la primera regla No estoy tranquilo Estoy hablando Todo el rato Y gritando Oh, oh No voy a decir nada Voy a hablar En voz baja Ay, no No A correr A correr A correr Ahora sí No me importa Estar gritando Mi vida es primero Corre Corre Esquiva 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 esos tentáculos Brinca, brinca Parkour Todo lo que aprendí Es que Todo lo que aprendí Es que en Parkour Que sirva para ahora Uy, pero ¿Qué es esa cara? Que me cargas Patricio Uy, no, 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 no Corre Estoy viendo la puerta La ven, la ven, la ven La puerta está aquí A la derecha Ay Mira, esta de aquí Aquí está la puerta La ven Y tiene también Otro nuevo personaje Allá arribita Vamos, vamos, vamos Llega, chuy Llega, chuy Llega, chuy Ya casi llegas Nos salvamos Uf Uy ¿Hola? Desapareció No Acaba de desaparecer En un segundo Lo vieron Lo dejamos de ver Y se fue A mí me da que este va a ser rapidísimo Es Miley Miley Creo que te llamas El Miley Contra este Si no me quiero enfrentar Ok Ay, no Está todo oscuro Ay, no No veo nada Una sala blanca Qué bueno Ahora sí está iluminado Ok Reglas Mira, así se llama Smiley Miley Everyone Todos Van a obtener Lo que se merecen ¿Eres acaso un justiciero O algo? Y la otra cosa De la pared Nos viene diciendo No me puedes asustar Eh, a esto no alcanzo a leer Porque lo tapa Estamos ¿Esto qué parece? ¿Como unas oficinas? Oh, la misión de Smiley Miley Coleccionan todos los tipos De dibujos Y cartas ¿Vale? Está sencilla la misión Ay, van a ser como paquetes ¿Verdad? Sí, mira, mira, mira Ahí tenemos Esos son los sobres Que tenemos que ir agarrando Los sobres De todos los colores Serán las cartas De los niños De la guardería Me da miedo Que todo esté muy tranquilo Porque Smiley Miley Está por aquí Ah Tenemos que dejar el correo Ok, ok Hay que entregar Cada carta De cada color En el lugar Que debe de ser Si la carta es amarilla Pues vamos al lugar amarillo Si la carta es verde La dejamos en el verde Ok, ok Esta misión Está muy sencilla No debe de haber Ninguna complicación Bueno, sí Creo que nos faltan cartas Porque no estamos Metiendo todas Tenemos la morada Sí, mira Tenemos la morada Y, oh Me acaban de dar Otra tarjeta azul Esa tarjeta No la había agarrado Antes Uy A A abrir la puerta Puertita azul Ahora sí Oh no Oh no Eh, eh, eh Hola Hola Soy Miley ¿Quieres tener una carrera conmigo? Rápido Tenemos que entregar Cinco cajas Entonces Smiley Miley Es un personaje bueno Porque no nos quiere matar O sea Solamente quiere que le ayudemos A hacer su trabajo Voy a confiar en él Uy, está corriendo, eh Ok Ah, tenemos que entregar Las cajas ahí Ok, la caja del Jester La entregamos Y ahora Somos repartidores Creo que estamos Compitiendo contra él A ver quién puede Entregar cinco cajas Primero Agarramos la caja De tal Victor La dejamos por ahí Es que va rapidísimo Lo estás viendo Corre como Naruto Es un otaku Rápido Siguiente caja No, no, no vi cuál era La caja de Boncelia ¿A Boncelia? Nada más la vimos en el capítulo 3 Para quitarle el corazón Pero no hemos sabido nada de ella Siguiente cajita Tóca la de El doctor Y solamente nos queda atrás La de Coach Pickle Uy, creo que nos va a ganar El Miley Miley, no vayas tan rápido Que yo te tengo que ganar Esta es mi última caja Sí, Coach Pickle De Coach Pickle No, Chef Pickster Dijo que ya acabó Pero nosotros Acabamos primero Entonces eso significa Que te gané No me vas a matar ¿Verdad? Estamos llegando al final ¿No? ¡Oh! ¿Opilitas? ¿Opilitas? ¡Chú! ¡Chú! ¡Váyanse de aquí! ¡Chú, chú! La entrega Está tardando ¿Vamos Para allá? Hay veces Que sí puedo entender Lo que dicen Pero otras veces no Tenemos que llegar Como que a la puerta De al fondo Rápido, rápido, rápido Y ahora esto se abre ¿No? Aquí es el lugar Donde tienen Uy No Pero este es el lugar Del pulpo Aquí está Patricio Me encanta Como corre Como Naruto Pulpo No me quieres matar ¿Verdad? Pulpito Ya sabemos Ya sabemos por qué Está tardando El envío Alguien tiró El carrito De entregas Ahora tenemos Que ir recogiendo Los paquetes Y nosotros Entregarlos Primer paquete Recogido Segundo paquete Recogido Lo ponemos En nuestro carrito Somos la gente De Amazon Uy No Eso va a despertar Al pulpo Eso va a despertar Al... Sí 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 Ay no Corre El gorila Vámonos Vámonos Hay que irnos De aquí Corre Miley Smiley Miley Protégeme Sé que tú eres bueno Oh Cerramos la puerta Ok Dijo Ahora entreguemos Los paquetes Que faltan A Miley No le importa nada Que se hayan quedado Allá atrás peleando Él solamente Tiene una misión Que es entregar paquetes Ya entregamos El paquete De Celine Vamos ahora Con el de Shumbo Josh Shumbo Josh Shumbo Josh Paquete Y el último Es el de Bambalina Entregado Vamos al último Spot Ahí lo estoy viendo La cara de Bambalina Está aquí a nada No tardamos Nada en llegar Listo Llegamos Último Paquetoide Bambalina No Víctor ¿Por qué estás llorando Pequeñín ¿Qué te hicieron? No lo he visto antes ¿Cuál es tu nombre Bebé? Oh Se subió a su mochila Uy Uy El chango No El chango Se puso como el mural Se dan cuenta El mural Era un spoiler Se acaba de poner así Como modo Evil Como Evil Van Van Evil chango No Se lo jalaron Le jalaron Las patas No Uy le está pegando Tal Víctor Vámonos ¿Cómo que continuará? ¿Cómo que aquí se va a acabar esto? No me puedes dejar en tanto suspenso A mí me cayó súper bien Smiley Miley Gente Ya saben Si quieren que sigamos reaccionando a esta serie Dejen su like Suscríbanse Que ya casi llegamos a los 2 millones Y por aquí te aparece Otro video que te va a gustar mucho Adiós ¿Cómo que continuará?